Bueno, agradezco la presencia de Tahira Vargas. Tahira, estuvo Tahira reciente, pero por otro tema. Y teníamos pendiente desde el día en que se puso en circulación este estudio, que estuviese para presentarlo y para hablar de eso. Y aquellas informaciones, sobre todo Tahira, que sean de utilidad para las familias que a veces no saben o se dejan engañar todavía, engatusar por las redes de trata. Me gustaría que hablaras, bueno, si es primero, y que hablaras los datos que consideres más relevantes para yo no estarte interrumpiendo, que sean de utilidad para la gente. Ya. Buenos días, Edi. Bueno, gracias por la invitación. Realmente es agradable estar aquí en un programa como este. Gracias. Donde se presentan las cosas como son. Entonces, yo, el estudio de trata interna de República Dominicana se hizo para tratar de analizar cuáles son las causas, las modalidades en que se produce la trata al interno del país. Se han hecho estudios sobre la trata hacia afuera, o sea, de las personas dominicanas que salen al exterior y que son víctimas de trata. Pero no habíamos hecho el estudio sobre gente dominicana que son víctimas de trata al interior del país, o sea, en movilizaciones dentro del país. Y el estudio muestra cómo existen unas redes de trata que son muy invisibles. Esa invisibilidad tiene que ver con muchas causas. Primero, el tema de que la trata funciona a través de las relaciones de confianza. Las relaciones de confianza permiten la trata. O sea, no es un extraño, no es una gente ajena la que va a llevarte, engañarte, a seducirte. La persona que te engaña, la persona que te vende un sueño, que te vende una posible opción de trabajo en la que tú puedes conseguir mejores condiciones, tiende a ser una persona o amiga o pareja o familia. También está el tema del problema mismo que tienen esas relaciones de confianza combinado con el tema de derechos, o sea, de desconocimiento de los derechos que tienen las personas y los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes son la población más vulnerable porque al estar, al pertenecer a una institución, a una unidad, a una estructura que decide sobre ellos cómo es la familia, se convierten en vulnerables para la misma familia. Me explico. En este estudio se muestra que uno de los escenarios principales desde donde se tejen las redes de trata interna es la familia. Son casos de mujeres, niñas, adolescentes que han sido víctimas de explotación sexual desde la misma familia, por hermanos, por tías, por primos, por sus propios padres que la entregan a personas para que la exploten sexualmente o cobran porque la usen, la utilicen como objeto sexual. Pero también otro problema que se ve en la familia es el problema de cómo se maneja el cuerpo de las mujeres, cómo se maneja el cuerpo de las niñas y las adolescentes al interior de las familias. En las familias seguimos con problemas serios por la falta de educación sexual, por la falta de conciencia de derechos, de pensar que si la niña, la adolescente, tiene sexo, ya no puede seguir en la familia y le pertenece al hombre joven que tuvo sexo con ella. Esa concepción de posición. O que dejó de ser niña incluso. Dejó de ser niña, ya no tiene que estar dentro de la familia, le pertenece a esa persona y esa persona tiene que pagar por ella, tiene que pagar su honor. Sí, se llama honrarle. Honrarle, que tiene mucho que ver, se vincula con el concepto de dote, que yo trabajé en África, en Guinea Ecuatorial, y allí todavía está presente esa visión, ¿no? De que cuando tú te vas a casar o cuando alguien se une contigo, tiene que pagar por ti. Bueno, pero eso está aquí todavía. O sea, esa visión está aquí. Y está esa visión porque está mezclada con todo el tema de las matrices religiosas que no permiten una educación sexual integral, pero también las matrices religiosas del pecado. O sea, si tú estás usando tu cuerpo, si tú estás teniendo sexo, ya tú estás en una condición diferente al interior de la familia y por tanto ya no puedes estar soltera, tienes que casarte. Obligatoriamente. Sí, yo recuerdo, se ha dicho que conocí a una joven en el Seibo, para que tengan una idea, yo era una niña adolescente y yo vi una joven que lloraba todos los días. Vivía cerca de casa y yo me di cuenta que ella estaba siempre llorando, trancada. Y pregunté que por qué esa joven estaba así. Dicen, no, es que un hombre la fue a encaminar a la casa, le llegó, y los padres le dijeron que tenía que irse con ese hombre. Él vino, le alquiló una habitación, una casa, pero ella no tenía una relación con ese hombre. Y ella se tuvo que ir con ese hombre. Y tú te imaginas, eso, o sea, en pleno, sí, lo sé, en plena civilización, esa muchacha fue obligada a irse porque la familia la votó de la casa. Eso se da, para la gente que vive en la ciudad, y te iba a preguntar en ese sentido, quizás que los patrones a veces son distintos. No necesariamente, son iguales. Incluso tú te encuentras en los barrios nuestros, en las zonas urbanas, ese mismo patrón. Incluso en la clase media, este mismo patrón. O sea, este patrón está muy presente, y más que es un patrón que está siendo reforzado por los fundamentalismos religiosos o los fundamentalismos ideológicos, que siguen perpetuando esa relación desigual, ¿no?, en términos de género. Entonces, ¿qué pasa también? Por ejemplo, no solo tampoco con las niñas. O sea, hay niños que también han sido abusados sexualmente por parte de la familia. Sí. Cómo la familia los entrega. Cómo el caso de los niños que son homosexuales, por ejemplo, que la familia los bota de la casa. O sea, no solo se bota a las niñas, a las adolescentes que son activas sexualmente, sino que también se bota al muchacho que tiene una opción distinta. Que lo ven como basura, lo tratan como basura. O a la muchacha que tiene una opción distinta, porque, por ejemplo, pasa con casos de hombres trans. O sea, muchachas que optan sexualmente por considerarse o definirse masculinamente y entonces son botadas de la casa y entran entonces en estas redes de trata. Me gustaría, Tahira, ir un poco a quiénes son los que están haciendo esta labor de trata en el país, los organismos, cómo lo viste en esas conversaciones. Y particularmente, un dato que me llamó la atención de la investigación de ustedes, fue el trato esclavizante a ciertos seres humanos. Por ejemplo, los muchachos que están en los colmados, los deliveries de colmado. Entonces, vamos a ir a esa pausa brevemente y regreso con Tahira para responder a esas inquietudes. ¡Gracias!